El compañero presidente López Obrador, el más excepcional líder político que haya tenido esta patria, el más grande en las últimas décadas, un compañero verdaderamente excepcional, muy grande, muy grande, patriota, honesto, comprometido, ama al pueblo, se juega la vida todos los días, lo sirve con pasión, con entrega. El compañero presidente López Obrador, el más excepcional líder político que haya tenido esta patria, el más grande en las últimas décadas, un compañero verdaderamente excepcional, muy grande, muy grande, patriota, honesto, comprometido, ama al pueblo, se juega la vida todos los días, lo sirve con pasión, con entrega. López Obrador